Test your mind Test your mind Test your mind Test your mind Muy buenas jugones y jugonas Nos vamos a Expo Games 2018 en Tarragona Y hoy tenemos la suerte de que tenemos chofer y nos lleva Pero no va a salir en el vídeo porque no quiere No, un saludito Eric Hasta ahora Muy bien jugones ya estamos aquí al lado Estamos siguiendo las flechas que ponen Expo Games Y como ves estamos de arriba Palau Firal de Tarragona Vamos a ver que nos encontramos Venga hasta ahora ¿Sabes qué hay? Ahí ponemos ahí abajo Bueno pues ahora vamos a ver Madre mía que vista tienes desde aquí Bueno acabamos de entrar, acabamos de recoger nuestras acreditaciones De prensa ¡Policía! ¡Atención! Bueno pues ya está Ya desde aquí arriba ya se pueden ver las cositas que tenemos ahí abajo Vamos a darnos una vueltecita Sí Bueno jugones hemos accedido directamente a la zona de Expo Taku ¿Vale? Tenemos un montón de merchandising Tenemos por aquí casi todo tema manga ¿Vale? El Eric está aquí conmigo ¿Eh? No se ha ido a ningún lado Esto le gustará mucho a mi amiga Pili Pilar Nairuart Un saludo para ella que hoy no está por aquí creo No hemos puesto su tienda Pero bueno Vamos a darnos una vueltecita a ver que más cosas vemos por aquí Pero está súper 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 mega chulo Bueno pues por aquí seguimos en las tiendas Hay un montón El Eric está alucinando con tanto Pokémon, tanto Naruto y tantas cosas chulas Y justo aquí detrás Nada más llegarnos que lo hayamos buscado ¡Pum! Nos hemos encontrado en el stand de Playstation 4 Venga, o vamos para allá Bueno pues estamos ya en la zona de Playstation 4 En el ala de Playstation 4 Tenemos varios juegos aquí Vamos a hacer luego una panorámica para que los podáis ver todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscr Muy, muy guay, ¿eh? Mira qué montón de chapas. Guay, mira qué miniaturas. Qué figuras de manga. Si estuviera aquí, si estuviera aquí el ensayo... Buah, se lo fliparía, ¿eh? Bueno, lo siguiente que tenemos es la zona de Xbox, que están aquí juntas. Tienen a PlayStation y Xbox juntos. Y justo aquí detrás tenemos las mesas. Hay bastantes libres, ¿vale? No es por nada. Yo soy de Play y parece que aquí la gente también es de Play, porque tenemos bastantes sitios vacíos. Sin perjuicio de la Xbox, que yo no digo nada. Estamos en la zona de Xbox. Vamos a hacer una panorámica, a ver qué es lo que tenemos por aquí. ¿Te la vamos a pedir? No, que no te va a gustar jugar a la Switch. Esa está apagada, hijo. Erick, esa está apagada. ¿No ves que está apagada? Vamos a que ir ya, que ya no. ¿Quieres probarla o qué? Mira, con ese no irán, con los otros, Erick. Bueno, ya tenemos aquí al pito y trucho jugando a la Wii U, con dos chicos más que están aquí dándole caña a los Super Smash Bros. a mí me han eliminado a la primera. He cogido a Pikachu y es que soy muy malo. Yo en estos juegos así, nada, nada. Así que nada. A ver cómo va la partida ya. Bueno, ya por fin está probando la Switch con el Pokémon. Mirado. Y ahí está. Que acaba de cazar un Bulbasaur. Este niño ha nacido para cazar Pokémon. ¡Lanzamiento genial! ¡Lanzamiento genial! ¡Lanzamiento genial! Bueno, y en esta última ala que tenemos aquí paralela, tenemos la zona retro. Tenemos estas consolas y emuladores que veis aquí atrás. Bueno, pues ahora estamos en la zona friki, retro, gamer. Un saludo, Jandro. Aquí tenemos al pito y trucho que está echándole una partidita al... Me parece que es al Capcom Super Héroes o algo así. Capcom contra Super Héroes. Y le está metiendo con Ryu una paliza a... Ah, no, que Erick es el War Machine. Así que le está metiendo a Ryu un palizón. Mucha es el War Machine. Aquí tenemos que ir a Ryu. ¿Sí? Sí, vaya a Ryu. Sí, voy a volver a ir a mi. ¡Muño! 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 Nos ha ganado el Ryu y el Capitán Comando, nos han ganado todos, hay que practicar más, los retrojuegos, mira, aquí hay una mini Super NES, y aquí tenemos una retro consola de estas, bueno, ahora sí, ahora hemos puesto un juego que el Eric conoce y además controla, el Cadillacs and Dinosaur. La verdad es que las instalaciones son la caña, fijaros aquí tenemos la pared toda horadada en la roca, y aquí en la parte de abajo tenemos lo que es el Palau, ¿vale? Donde está toda la opción de los expositores, las tiendas, pero es que es un sitio muy, muy, muy guapo. Aquí arriba tenemos otra zona que están como poniendo una peli allá atrás, con un proyector, parece una peli manga, anime, y aquí tenemos la zona de talleres. Ahora está la zona parada, no tenemos nada, vamos a mirar el panfletito a ver lo que hay ahora en el siguiente taller. Ahí estamos en un fire, ahí atrás tenemos a unos chicos que están haciendo una especie de karaoke, muy chulo. Están en un fire, tenemos hasta cuerpo de animación con luces y de todo aquí, ¿eh? No te lo perdáis. Y ahora el Eric lo tenemos aquí preparado para hacer el taller de pintacaras, así que le vamos a pintar la cara un ratillo al enano, a ver qué elige. A ver si te vas a dormir y la liamos. Bueno, me parece que solo nos faltaba por enseñaros la zona central que está el stand de League of Legends. Lo tenemos aquí atrás. Ese Mechs and Minions, ¿eh? Chulo, os pongo por aquí el enlace al juego del... al vídeo del desencajado del Mechs and Minions. Pero ahora os hago una panorámica para que veáis esta zona. Bueno, jugones, ahora nos vamos a la parte de arriba, vamos al taller de Pokémon a hacer nuestra propia que Poké Ball. El Eric está apuntado a la lista, así que ahora nos vamos, ¿eh? Bueno, ahora nos vamos a construir nuestra propia Poké Ball en el taller. ¿Eh? Tenemos aquí al Eric, muy bien acompañado, de gente muy maja. Y vamos a construir nuestra propia Poké Ball. Nos han dado una bola de Porex Pan y un globo rojo y un globo blanco. Y nos han dejado unas tijeras y ahora nos van a explicar cómo hacerlo. Así que estados súper atentos, jugones. Hoy vais a poder aprender cómo hacer vuestra propia Poké Ball. Lo primero que tenemos que hacer es cortar con las tijeras el globo, ¿vale? Y una vez lo cortamos, abrimos y metemos dentro la bola. Pero la maestra nos ha dicho que hay que tener cuidado porque puede salir volando por ahí la bola. ¡Están por cosas de miedo! ¿Ves? ¿Ves? Lo ha dicho, lo ha dicho. Vale, pues ya está. Ya la tenemos, la primera parte de la Poké Ball. Aquí la tenemos. Y corta. Con el globo rojo hacemos la misma, repetimos la operación. Cortamos, pero se corta un poquito más, ¿vale? En el blanco se cortaba solo el rabito y en el rojo se corta un poquito más. Entonces volvemos a repetir la operación, pero en el lado opuesto. Por donde hemos salido, colocamos ahora, si puedo, el rojo. Bueno, esto, pero de otra manera. Así mira, como el que me ha hecho. ¿Lo veis? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y a continuación se hace, se pone cinta aislante de color negro tapando el borde rojo y blanco. Venga, que Lery lo está haciendo súper bien. Súper guay, ahora nos han enchufado que como nos perdimos el taller de chapas, de hacer chapas, ahora que tienen un poquito de tiempo nos van a dejar hacer nuestra propia chapa. Así que nos han dejado un cartoncito para hacer un dibujo. Yo he puesto este y el Eric está dibujando. A ver, enséñame lo que está dibujando, hijo. Un ataque de Pokémon. Un ataque de Pokémon. Bueno, pues esto ahora lo vamos a recortar, como yo he recortado esta. Y nos van a hacer nuestra propia chapa. ¡Qué chuli! Se coloca el papel, un plastiquito para plastificarlo. Y ahora se coloca la parte de atrás. Y ya tiene Eric su chapa. ¡Hala, qué chuli! ¡Cómo mola! Muchísimas gracias. ¿Sabes lo de Pokémon? ¡Qué chuli! A ver, enséñala, enséñala a cámara. ¡Hala, qué chula! ¡Hala, ahora te la coloco! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! De cómo nos ha ido De cómo nos ha ido y cuál ha sido nuestra experiencia Y también deciros que como se nos ha acabado la batería Y yo no teníamos manera para grabar la última parte Pues contaros un poquito que además de los talleres que habéis visto También hicimos un taller muy chulo de una hucha, ¿verdad? Enseña la hucha, ¿qué hicimos? Esta es la mía Bueno, la de Iris Yo hice otra exactamente igual Que se la regalamos a Iris Como está malita, no nos pudo acompañar Sí Pero ya veis que hucha tan chula Un saludo a Vanessa, ¿eh? Desde aquí, un saludo enorme Que nos ayudó y nos... Nos ayudó y nos hizo las interrogaciones Las interrogaciones Y la verdad es que tuvo una paciencia infinita con... Con nosotros Porque somos muy pesados Y estuvimos toda la tarde allí con ella dándole el coño a Sor Bueno, pues aquí tenemos También nos pasamos por la zona de tiendas Y el Eric también se trajo ¿Qué se trajo? Una Pokéball con un Pokémon También había allí un sitio sorpresa Donde tú pagabas un dinero Y podías coger... Una Pokéball Una Pokéball al azar Y bueno, nos salió esta Y también... Un boli, pero que no va Entonces no quiero enseñar No va Vaya falda Como estaba abierto También compramos un boli de Pikachu Pero resulta que no va Pues nada Me puedo quedar solo con el boli Es chulo, es chulo Con la cabeza de Pikachu arriba, ¿verdad? Bueno, pero también se puede sacar la cabeza A lo mejor le podemos cambiar la tinta Y poner de otro boli, ¿no? Sí Bueno, pues nada Pero bueno, también se lo trajo Pero el Eric ha decidido no enseñarlo ahora Porque como... Como está así Enseñar un boli Como que no va, ¿no? Bueno... No pinta muy bien No, ¿verdad? Bueno, al margen de todo esto Queríamos contaros que nos... La experiencia ha sido bastante buena Nos ha gustado mucho la zona Yo no he estado en ninguna otra feria de videojuegos Pero sí que hablé allí con varias personas Que se habían estado, por ejemplo, en la Barcelona Games World Que es una ciudad mucho más importante Y que, claro, tienes muchísima más gente Pero bueno, hablaban de esta otra feria Que no había demasiado espacio Estaba todo muy aglomerado Y que además había unas colas tremendas Para poder jugar a los juegos Nosotros, la verdad, que aquí en Tarragona es fenomenal Ya habéis visto que había gente Había gente en todas las... Prácticamente en todas las consolas En todos los ordenadores Pero te podías esperar 5 o 10 minutos Y podías jugar una partida sin ningún problema Y muy buen rollo, ¿verdad? Gente de muy buen rollo Estamos muy contentos Porque también, estando en la zona de Nintendo ¿Verdad fue? Sí Nos vinieron nuestras primeras fans Vinieron dos chicas Que nos conocían del canal ¿Cuántos cuantos? Vinieron tres chicos Eran dos chicas y un chico Y vinieron y dijeron Tú subes videos Y nos hizo muchísima ilusión, ¿verdad, Eric? Porque, claro, es la primera vez Que nos reconoce alguien por el canal Entonces dijimos Claro, sí, sí, tal Y se hicieron una foto con nosotros Desde aquí, si nos veis Un saludo a estos seguidores Muchísimas gracias por venir Por venir a vernos Y a ver si nos etiquetáis en las redes Con esa foto que nos hicimos juntos Y así Así de poder enseñarla Aunque sea ponerla aquí Si puedo ponerla Me da tiempo antes de editar el video Y luego también, pues nada Conocimos a gente muy guay Como al chico Eevee ¿Vale? Que tiene un canal de YouTube Lo pone por aquí arriba El enlace al canal de YouTube El chico Eevee Que también es un chico muy simpático Que estuvimos viéndolo allí Bailando de Pikachu, ¿verdad? Estaba bailando Y sale en el video En el video antes salía Salía ahí bailando Luego le pondría ahí una etiquetilla Y también una cosa ¿Y por qué no se pintó de Eevee Y de Pikachu? Pues yo qué sé Quizá porque no tenían los colores de Eevee ¿No? Es que el chico Eevee se pintó de Pikachu No sabemos por qué Bueno, pero muy chulo Muy majo Un saludito, chico Eevee Nos vamos viendo por ahí por los canales A ver si algún día hacemos alguna colaboración Y nos vemos También hicimos un taller Bueno, los talleres fue brutal O sea, para mí fue lo mejor de las De la extra Porque hubo talleres súper chulos Hicimos el taller de la Pokéball A ver la Pokéball ¿Qué hiciste, Eric? Poke...huevo Pokehuevo Pokeball No, hombre Lo que pasa es que de tanto jugar hoy con ella De tanto jugar con ella Le ha entrado aire Y ha quedado aquí un huevecillo Pero fijaros que el Pokéball tan chula Habéis visto antes en el video Cómo la hemos hecho Así que muy guay Ahora hemos seguro Que hemos aprendido con Vanessa Hemos aprendido a hacerlas Así que compraremos material Para hacerlos en casa Y qué más cositas También hicimos unas chapas Que aunque nos perdimos el taller de chapas Como tuvimos tiempo Entre un taller y otro Vanessa tuvo el detallazo De dejarnos hacer unas chapas ¿Dónde las tenemos? Ay, pues las tenemos por ahí ¿Las tenemos por ahí en la mochila? Vete a buscar la mochila A ver si las encontramos Mientras vamos explicando Y también hicimos la hucha ¿Vale? Trate, trate la mochila entera Cariño Voy a las busco Que sé dónde están Y aquí las tenéis Muy chulas Muy chulas las huchas Muy chulas las huchas Aquí tenemos las acreditaciones Muy bien Y... Aquí están Ahí, ya me hice una chapa De un HT Video Amor Gamer Y el Erick se hizo una mochila De Pokémon Ahí Luchando Bueno, pues todo esto Todo esto es nuestro botín De Expo Games Ataque rápido Y aquí no se ve Pero pone esquiva Sí Bueno, aquí tenemos las acreditaciones El Erick Ponserla también Se nos ha olvidado ponernos Y nada La verdad es que Ya os comento Nuestra experiencia en Expo Games Ha sido muy buena Nos ha gustado mucho Todo lo que vimos allí Pudimos probar consolas Pudimos probar la Nintendo Switch Y la Wii U Y hoy y la Wii U Pero nos hemos pedido A la Nintendo Switch para ellos No sé si nos ha... Llegará más tiempo de pedirnosla Yo me he pedido el Let's Go Eevee Y el Let's Go Pikachu Yo me he pedido el Let's Go Pikachu No se nos matrarán No sé si nos hemos portado bien o qué Muy bien Sí Bueno, no sé A ver Y luego Por supuesto Jugamos a la zona de PlayStation 4 Estuvimos echando un vistazo Donde estamos jugando Le pegaba una paliza Me pegaba unas palizas Y al Street Fighter En la Wii En el... Perdón En la Switch Me pegó una paliza brutal Y hasta un chico Hasta un chico que está Y un saludo al chico muy simpático Que estuvo jugando con Eric Se dejó ganar la segunda Pero la tercera Al Eric le apalizó sin piedad O sea Al Eric se estaba haciendo El que no sabía Y al final le ganó Le pegó una paliza No sé cómo va a la introducción Pero le pegó una paliza Muy bien jugones Pues nada Ya os digo La experiencia muy bien Está el espacio Ya habéis visto Que es súper chulo En el Palau de Congresos Y Ferial de Tarragona Está súper guapo Era la planta baja Donde estaba todo Horadado en la roca Y han dejado unas vidrieras Con la roca Para verlo Y es muy muy impresionante El lugar Muy chulo Bastante espacio Luego tenía la zona de Otaku ¿Vale? Que ya que el evento Lo organizaba ExpoTaku Un saludo a ExpoTaku Y a todos los responsables Y muy chulo La verdad Había varias tiendas Sobre merchandising de Otaku Y todas estas cosas Y además de todo esto También tenían Una pequeña sala de cine Con un proyector Un sofá y tal Para ver las pelis Así que también hizo las delicias De los amantes del Otaku Y alguna cosa más Eric Y bueno por supuesto Los talleres Lo que os digo Que fue Fue lo que más disfrutamos Lo que más disfrutamos En familia Eric y yo ¿Verdad? Bueno jugones Júganas Espero que os haya gustado el vídeo Y sin más Nos despedimos Queremos mandar un saludito A todas esas personas Que allí nos Con las que hemos allí Coincidido A Vanessa Al chico Ibi A nuestras seguidoras Aquellas chicas Que se hicieron la foto con nosotros A ver si nos ponen la foto Y la chica esa Que estaba haciéndonos Con nosotros ¿Que estaba? ¿El qué? Ah es verdad Una chica Pero no sé cómo se llama La chica que hizo Los talleres con nosotros Un saludito también Tenemos una foto Que la tenemos La ponemos aquí encima O la habremos puesto antes En las fotos del taller Que estábamos los tres Con la Pokeball Pues un saludito también a ella Y alguien más A nuestros vecinos Que nos vieron Un saludito De verdad no que iba a decir A nuestros vecinos ¿Verdad? Que nos coincidimos allí Con nuestros vecinos ¿Alguien más quiere saludar? A todos los compis del cole de Leric Si ven el vídeo este Que los saluden ¿Y alguien más? Nos falta alguien Sí ¿A quién? A la Navidad A la Navidad ¡Feliz Navidad a todos! ¡Hasta pronto jugones! ¡Feliz Navidad a todos!